La huelga que iniciaron los transportistas el pasado lunes tiene ya claras consecuencias en las empresas ourensanas, por lo que comenzaron a producirse reuniones para delimitar servicios mínimos que reduzcan el impacto. De hecho, los transportistas afirman sentirse respaldados por la mayoría de compañías, después de que alguna, como el Grupo Coren, se ofreciera a mediar entre los conductores y el Gobierno. Precisamente, Apetancor mantuvo una reunión con el Grupo Coren para tratar el caso del sector agroalimentario, uno de los más afectados por las medidas. El Gobierno sigue sin reunirse con la agrupación que convoca a este paro, la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sí que recibió al Comité Nacional de Transporte por Carretera, a quien consideran el interlocutor legítimo, a pesar de que éste no secunda la huelga. Los transportistas tampoco entienden el compromiso expresado por el Gobierno de rebajar el precio de la luz, el gas y la gasolina el próximo 29 de marzo, y consideran que este anuncio no servirá para poner fin al paro. Mientras tanto, las consecuencias trasladadas a las empresas aumentan cada día. En la provincia, según fuentes oficiales, el sector logístico está afectado en un 100%, mientras que el sector industrial y de fabricación sigue con actividad, aunque prevén cierres si la situación se prolonga a lo largo de esta semana, ante la falta de suministros. Por su parte, el comercio está trabajando con cierta normalidad, ya que trasladan mercancía en vehículos propios de pequeño tonelaje. El sector agrario sigue siendo de los más afectados. Por su parte, la Federación Nacional de Industrias Lácteas anunció que se ve abocada a suspender su actividad desde hoy. Hoy los transportistas se hicieron notar en la ciudad, donde cortaron un carril del Puente del Milenio, y posteriormente recorrieron las calles hasta la subdelegación del Gobierno, donde pidieron ser recibidos por Emilio González Afonso, que finalmente aceptó reunirse con los manifestantes y trasladarles sus demandas al Ministerio.